Verónica Mati es Plantative Medical para practicarme mi examen de Papa Nicolau, pues de detectar a tiempo pues esta enfermedad que está mundialmente Y de este pues para poder seguir adelante con mi familia, o sea pues ya ve que si esto se detecta a tiempo pues es curable ¿Qué le diría a las personas que no se han realizado este examen? Pues que se lo hagan lo más pronto posible que es muy rápido y sencillo, que pues que es muy rápido y sencillo y pues puedes salvar vidas esto Pues puedes salvar la vida de alguna persona que aún esté a tiempo, pues que muy bien hecho, que muchas gracias por darnos la oportunidad De pues de tener a la mano esto pues, o sea de estar pues así cerca de uno, cerca de nuestro centro de laborar y pues este, gracias Gracias Ok Gracias 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 Gracias